Se enfrentaron Reu ante Zanarate por otro puesto en la primera división. Así que vamos con las imágenes más importantes de este encuentro. Reu Zanarate. Ahí está. Ahorita el Deportivo Reu jugando con el uniforme rayado que lo caracterizó durante bastante tiempo. El disparo Zanarateo Chulo estaba tratando de vencer a Brian Bayron Jiménez, el arquero del Deportivo Reu. El rechazo, recuérdense que aunque subiera Reu a la Liga Mayor, que todavía está en segunda, ya ese uniforme Juventud Retalteca ya no tendrá los mismos puntos porque ya desapareció Juventud Retalteca. Pero es este Deportivo Reu usando el mismo uniforme que Juventud Retalteca. Nos vamos al segundo tiempo con el partido 0 a 0. Ya Santa Lucía había subido a la primera división. Este tiro de esquina que le terminaba quedando a Jorge López, el centro. No llegaba Juan Mota, tampoco el arquero y se salvaba Juventud Retalteca. Digo, Deportivo Reu. Ahora era Erickson Pizón que se iba en el contragolpe. Nadie llegaba, adelantaba demasiado la pelota y ahí estaba Bayron Jiménez. Bien, Bayron Jiménez a cortar ese avance. Era muy prometedor del equipo de Henry Barrientos. Sanarate buscaba retornar también a la primera división mientras Deportivo Reu por primera vez subiera a la primera. Observen centro pasado, cabezazo. Y es la anotación de Henry Rodolfo Oliva a festejarlo, Henry. Los Oliva de Escuintla también lo festejaban. No, ellos no porque ellos están con Escuintla. Observen qué bien, Henry Oliva. Yo, Henry, tú, Henry. Y él, Henry del gol. Y en esta el remate de Marvin Morales que pegaba en alguien. El contrarremate. Bien, Víctor Gudiel acompañando la pelota. De nuevo atacaba Reu, dominaba Reu. Gudiel la sacaba al tiro de esquina. Tiro de esquina para Reu intentando el empate. La pelota en medio de todos. Joby González con el remate de pierna izquierda. Y terminaba el encuentro, decía Walter López. Deportivo Reu también está en la primera. Ahí va la melena de Henry Barrientos. Y Sanaratío Chulo estaba celebrando. Había ascendido de nuevo a la primera. La próxima jornada va a ser dos equipos que no han estado en primera división.